En Tolosa se celebra el 24º Campeonato de España de ciclocross. Los favoritos de la prueba son José Luis Talamillo y Antonio Barrutia, que mantienen a lo largo del recorrido un duro pupilato. Durante algún tiempo fue Urquífar quien se puso al frente del grupo de participantes a través de las asperezas del circuito. Compiten representaciones de todas las regiones españolas y los contrincantes muestran decisión y arrojo, así como su buen adiestramiento, sin arredrarse ante ninguna clase de dificultades. La pugna muy espectacular es seguida con verdadero interés por los espectadores. Barrutia después de pinchar aceptó una rueda fuera de control y aunque llegó el primero a la meta fue por eso descalificado, obteniendo el primer puesto José Luis Talamillo en una hora y siete segundos. Ambos serán seleccionados con Urquífar y Chacón para el Campeonato del Mundo. Talamillo recibe el trofeo.